Vení, vení, vení vuelve a la bebe ¿Qué? Juga, 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 juga ¿Qué secreta va aquí? Pero mira cómo ve, 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 ve Willy Mouse, hola, soy Willy Mouse Vamos a hablar con los animales Hola, Zebra Hola Eh, habla un poco, anda, que da cara yuju Oye Un poco de respeto, que estamos grabando ¿En la tele? Sí, estamos en la tele ¡Soy famoso! Eh, relájate, que estamos haciendo un reportaje Y a mí ni me hablas ¿Cómo que no te hablas? ¿Tú me tomas por quién, por quién? ¿Por no a nadie? Que este es el cámara, él no lo puede hablar Ah, el cámara es este No, joven Yo me voy aquí Pero si él es una estatua Me voy a poner alas A la sombra Oye, a la sombra no Que si no me haces otro selfie, eh Aquí, aquí ¡Selfie gratis! ¿Ves? Aquí, dejadme dormir Que la leona se iba La leona se iba a cazar Aquí no se caza ¿Cómo que no? Aquí no se caza ¿Qué miras? Eh, siguiente Que soy periodista Cocodrilo ¡Salí, salí! ¿Qué piensas de esto? Que se caen los árboles Me dan bastante comida Vamos a más Como soy muy agresivo Espero que no me hagan un reportaje Cuando estoy aquí haciendo caca, eh Como soy muy agresivo Me da mucha comida ¡Calla, calla, calla! ¡Calla, calla, calla! ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡Ven, gira! Elefante, tú que piensas No podemos dejar aquí a los clientes Durmiendo la fiesta al raso Porque duermen, ve No quieren ir a la campaña Hay que llevarlos al hotel ¿Tú que piensas, elefante? ¿Te gusta el zoo? Lo odio Es un asco ¿Pero por qué lo odias? ¿Por qué no me dan comida decente? Comida, por favor Hierba Sabe a plástico ¿Guanda había traído hierba? ¿Cuándo me vais a dar un plátano decente? ¿Plátano decente? ¡Van y mora! ¡Ah! ¡Habéis dicho un plátano! ¡Toma, estamos disqueados! ¡Qué asco! ¡Váis! ¡No tenéis nada decente! ¡Gira! ¡Decente sí que tenemos! Bueno, vámonos Gira, ¿tú qué piensas de este sitio? La verdad Que los platos Que los platos no son para los bonos Y en todo caso Los elefantes comen catahuetes ¡No, pero no! ¡Otra vez! Que dejáis de dormir en la siesta Que estaba aquí en la sombra del árbol ¿Por qué me venís a tirar el árbol? Que piensas Venga, dí la verdad Odio el... Odio el safadi ¿Por qué? ¿Si tú naciste aquí, jirafa? ¿Qué? Yo no nací aquí Recuerdo que estaba en la selva corriendo Pero eres famosa, ¿no? No sé... Tienes mucha fama, igual que yo Yo no quiero ser famosa ¿Te queda claro? ¿Y por qué? Yo solamente quiero... Ganas mucha pasta Yo no gano dinero ¿Por qué? Para mí... Los... 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 Estás animados Estás cogiendo las costumbres humanas Papá No sabía que tuviera una cuenta bancaria Papá Los mayores... Uy, mira, la avioneta está aquí Está aquí Para ir solo Papá Ladrón 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 Yo que sé para... Para comprar... Eh... Mucha comida Y además soy el único que tiene comida decente Eh... ¿Yo dónde la tienes? No, no, la tengo escondida Yo solamente quiero comida decente Aquí nos dan cubos de hierba Que parece que son de hierba Que me sé A mí me gusta más Es que... No tengo... No te gustaría Son... Los árboles son de plástico Podemos secar muy fácilmente ¿No pensáis? A ver... Vamos ya Se caen muy fácil Son de pega A ver... Voy a... A ver... No se caen tan fácilmente Mira, si la dan... Se caen siempre Pero si... Pero si no los estropearas Quiero que me devuelvan el dinero ¿Qué dinero? El que he pagado tú la cebra Tú eres la que... La que haces Devuélveme mi dinero No, aquí lo me pillas Se eres capaz, claro Persiga esa cebra ¿Por qué? Ella no ha hecho nada mal ¡Dinero! ¡Oh, espera! ¡Qué dinero! ¡Adiós! No se da ¡Venga, vamos de ruta! ¡Mujer! ¡No! ¡Ayúdale! ¡Muy nada! ¡Un mono! ¡Hola, amigo! ¡Hola, amigo! ¡Vamos, Wanda! ¡Llévanos! ¡Ay, qué copio! ¡Un mono que habla! ¡Adiós, Wanda! ¡Iguanda comprende el lenguaje de todos los animales del safari! ¡Eh! ¡Espérate! ¿Ahora por qué tal la leona? ¿No está la de caza? ¡Muaau! ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¡Sí, tú eres del safari! ¡Tú eres amiga! ¡Voy a buscar otra comida por ahí! ¡Sí, pero no sé cuándo sí! ¡No sé cuándo sí! Bueno, voy a tomar el dinero más. ¡No! ¿Por qué? ¡Vámonos! Voy a comer comida. ¿Cómo estás? ¿Hay que cuidarte? ¿Está bien? ¿Cómo la calidad es este? ¡No! ¡No roban la mochila! ¡Vean el dinero! ¡Comiendo el dinero! ¡Tenía la rojeta de crédito ahí! ¡Y la llave de mi casa! Bueno, a ellos no, porque son mis amigos. Pero esta maleta no es de... Amigos! Sí, tú sigues soñando. Tú ni nos caes bien. ¡Vamos! Vale, pues... ¡Vamos! Voy a montar aquí para que me lleven de vuelta a casa. Cuando Wanda nos lleve. Todos preocupan que el agua está contaminada. ¿Cómo? Por eso ya no me voy yo ahí en ese río. Hay que ir al lago. ¡Ah! Tengo que escupir. A unos cuantos kilómetros. ¿Cómo que esté? ¡Ahora, si estéis todos alterados! ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Qué bonito lugar donde trabajo? ¡Ahora! 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 Ya lo veréis, ya lo veréis cuando todos nos escapemos Y solamente quedarán los estúpidos leones Nosotros no somos estúpidos Vosotros sois estúpidos Yo estoy perfectamente aquí, yo no sé qué le pasa a la caza esa Que tiene unas ganas de escapar Y yo aquí viviendo aquí en la Copa del Árbol No tengo ningún problema Oye, ¿y tú qué miras? ¿Qué miras? Mono, que tú te quieras escapar también Yo no, yo estoy comiendo plátanos Tengo un plátano fa 20 años Si me fuese a la selva tal vez Pero si no vamos a la selva no voy a ir ¿Sabes que vamos a ir a la selva? Ah, entonces me largo Adiós, chupate esa vigilante Y me largo, adiós Tiene dos voces Bueno, ¿puedo poner ya las maletas dentro? Espérate, la jirafa ha venido aquí a visitarme Hola, jirafa, qué bonita eres ¿Me ayudas a llevar las maletas? Te da robo, no pasa falta para viajar Nos usamos un selfie de despedida Hola, soy Tom ¿Cómo? Uy, qué bonita Una cebra, se quiere hacer selfie Oye Me llamo Tom Hola, caballero ¿Cómo estás? Oye Bien ¿Cómo te llamas, cebra? Cebrín Yo me llamo John ¿Y tú, cebra, cómo te llamas? Como cebrín Como la cebra Ay, qué cariñosa eres Qué cariñosa Ya basta, tontado Venga, vete ya al autobús Móntate en el autobús Anda Vámonos que los humanos han llegado Vámonos Hay que coparse Así siempre dirán eso de Vete, vamos a hacer una cosa Venimos de safari para no vernos los animales Pues les damos motivos Nos vamos Una huida Una huida Así van a tener apagaciones tranquilas Pero aburridas Vamos a hacer una huida A ver Vamos a hacer un tibú Oye, estos me recuerdan al juego ese de mesa que tengo Que es animal sobre animal A ver Vamos montando uno encima del otro Vamos a escapar, ¿no? ¿Cómo has salto el cocodilo hasta aquí en el aire? Si estoy a mil metros Vámonos ya anda Va a aterrizar Hola, Wanda, ¿cómo estás? ¿Sabéis que nos vamos a ir y solo vais a saltar? Hola, Meri Pero el cocodilo nos sigue ¿Qué pasa? No, es que sabéis que nos vamos a escapar ¿Por qué? Porque odiamos este sitio Y sabes que solo van a quedar Bueno, no han puesto ninguna queja en el libro de reclamaciones ¿Sabes que solo van a quedar estos dos pillados? Y el gorila Es un lobo Mira, cocodilo, date la vuelta Te hago cosquillas en la barrigo Vas a estar tan contento como siempre Si eso es lo que más te gusta Corre Venga, te doy la cosquilla, cocodilo Yo me vengo, yo me vengo Corre, que nos van a seguir Pero si te gustan los plátanos ¿Por qué me vengo? ¿Qué de los plátanos? Yo me llamo Mena No, papá ¿Qué dices? Meri En todo caso seré mami, mami gorila Mami gorila Se la ha echado a la oeste Meri Meri Me he tirado aquí a la barrona Que me vengo ¿A dónde te vienes? Que me vengo a tu safari Para comer plátanos Pero mono Que te vengas de mí comiendo más plátanos No Que me vengo Que se va a ir a vivir al safari Pero una cosa, ¿sabes? ¿Qué soy los vengadores animales? No, adiós Yo ya estoy aquí Nosotros nos piramos, adiós Vale, ven aquí No, para, 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 para Fiestas Pero aquí no me lleváis a ninguna fiesta Si me llevaríais también Amigo, ¿sabes que en la selva hay un montón de fiestas? No, no Nunca me habéis dicho nada de una fiesta Mono, ¿sabes que en la selva hay plátanos? Me da igual Aquí me dan El autocar tendrían que renovar Lo que tengo que hacer ¿Sabes que se me ha robado las maletas para viajar en avión a... A Italia A la selva Pues ya estamos en la selva No, vivimos en el zoo de pega Y es un asco Vámonos ya Y amigo, ¿me puedo llevar estos que necesitamos hacer para vivir? A ver, con una condición Bueno, ahora me lo traes de vuelta No Con una condición ¿Qué te ha pasado? Si me podéis dar agua que no sea envenenada No, me lo llevo Pues no hagáis pipí en el agua No hagáis pipí en el agua Y no estará contaminada Que hay un montón de fiestas Con lo tranquilos que estamos aquí Y el follón que montan el resto de animales Vamos ya Ay, qué rico el plátano ¡Ah, se ha caído! Los árboles son de menos No, no voy a gasto comiendo plátanos Pesan tanto los árboles De la cantidad de plátanos que hay que se vuelcan solos Vámonos Bueno, yo voy a seguir durmiendo la siesta Vale, muy bien Cariño Espérate que me llevo un árbol a cuesta Oye, una cosa Leona, me voy contigo, ¿vale? Vivís en la selva Es que nos vamos a ir a nuestra leuna de miel en la selva Llévame, Wazna Vamos, Pepi Es que soy Wazna Pero es que tenemos que atrapar a los animales ¡Vámonos, Capi! ¡Corre! ¡Pi, pi, pi, pi! ¡Vámonos! Wazna, te ayudo Ya, corre, papá ¡Corre! ¡Corre! ¡Llévalo, papá! ¡Corre! ¡Vámonos! ¿Y quién lleva el remolque? Que no, que la hemos construido en una carretilla Y ahora se escapamos ¿A dónde tenéis ir? A la selva Pero si ya estábamos en ella Ah, no Estábamos en la sabana Esto es Nueva York Eso es un soma Ah, bueno, pero eso es la jungla de cristal ¡Claro! Nosotros nos vamos a la selva Ah, bueno, pero yo me tengo Yo es que mañana te trabajo Mañana es martes Y hoy tengo que Hasta el sábado no libro Y te da igual que se escapen tres animales Bueno, ya volveréis Eso no os va a gustar nada Hay mucha gente No Y poco verde Hay un montón de comida Vamos a África a comer Cuando vivimos en África Hubo árboles Hubo dos árboles Mentira Aquí se come mucho Y la comida es decente Y el agua está huele Y el agua está huele Y la comida es Y el agua está huele Gracias.